Esta mañana, los vecinos de los jardines en San Ramón celebraron la finalización de la construcción del Centro Multibuso Comunal. Este proyecto se realizó mediante la donación de más de 90 mil dólares provenientes del Programa de Cooperación del Gobierno de Japón, denominado Asistencia para los Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana. Bueno, el día de hoy celebramos una actividad de la entrega oficial de la donación para el proyecto de la construcción del Centro Multibuso de acá, como los jardines. Esto sirve para las actividades culturales, deportivas y todo para las mujeres y jóvenes. ¿Cuál fue la aportación de ustedes como embajada? ¿Aportación? ¿La donación? Sí, sí, sí. Es donación del Gobierno de Japón. Y el Gobierno de Japón entrega, como realiza la donación a través de la Embajada de Japón. Y como la Embajada de Japón tiene muchos esquemas de apoyo, pero es un tipo de asistencia financiera embolsable. Y para que sirve mejorar la comunidad, como la vida de la comunidad. Entonces, ¿están muy contentos de poder ayudar acá a esta comunidad de ustedes caso? Sí, por supuesto. Estoy sumamente complacido de poder participar en esta actividad y poder mirar la construcción de este edificio, este centro de edificio de multibusos. Como me encanta y como espero que sirve mucho para el futuro de esta comunidad. El programa de cooperación no reembolsable tiene como objetivo proporcionar dinero a organizaciones sin fines de lucro para ayudarles a ejecutar sus proyectos de desarrollo a nivel comunitario, para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Este fue el caso de la comunidad de Jardines, que requería de un espacio para realizar actividades culturales y de bienestar social. Nos encontramos con el arquitecto José Martínez y el ingeniero Ruy Méndez. José, háblenos un poquito sobre el diseño de esta construcción. Bueno, en sí el proyecto, lo que buscaba desde un inicio es darle un espacio a la comunidad para todo lo que es el desarrollo social integral de la misma. Y el cual mismo espacio se ha aprovechado por todos los habitantes de acá, de la comunidad. Un proyecto que cuenta con toda la accesibilidad de 7600, cumpliendo toda la normativa, con rampas, con baños para descapacitados, con unos atrás, zonas verdes para recreo. Y el proyecto lo que busca es unir más a la comunidad e incentivar toda la parte social, que en muchas comunidades está un poco escasa o escueta. Entonces, lo que se busca con el diseño del proyecto es eso, unificar un poco más lo que es la unión social, generar un punto de encuentro social dentro de lo que es la comunidad de los jardines. Ingeniero, tal vez nos hable un poquito de lo que fue el costo de la construcción y cuánto fue la duración de la realización de este edificio. Buenas. Este proyecto fue financiado a través de la Embajada de Japón. Inicialmente contaban ellos alrededor de 90 mil dólares para el proyecto, por lo cual se tuvo que trabajar con esa base. Y yo más que todo resalto el trabajo de la comunidad, de la asociación, el aporte de la Embajada. Muchas personas que también, de alguna u otra forma, pensaban que el proyecto no se iba a concebir. Eso lo que hizo fue incentivar, incentivar realmente al llegar a un fin y culminarlo como lo podemos ver el día de hoy. Con todo, con todo, la parte estructural, la parte en elevaciones, evacuación de aguas, todo lo cual se estimó y es de primer nivel. Para mí es de primer nivel en el cual no hay nada que uno pueda decir que no cumple con lo que se estableció inicialmente, como lo comentaba el arquitecto. Acá esperamos que la comunidad le dé el uso para el cual fue realizado hoy, posterior a seis años de que se empezaron el planteamiento. Yo le consultaba al arquitecto y decía, hace seis años empezamos con esto y ahorita, el día de hoy, estamos dándole la inauguración. Esto es un compromiso en el cual no finaliza hoy, sino que queremos que se le dé el mantenimiento adecuado durante los próximos años y el uso por el cual se planteó. En la ceremonia estuvieron presentes la señorita Kasu Hagiyara, segunda secretaria de la Embajada de Japón, Harris, regidor, director de Dinadeco y Carlos Soto, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Ciudadela Los Jardines. Sí, eso esperamos nosotros, sí, con ese fin nos dimos a la tarea de planificar un edificio que reúna las condiciones para invitar a participar a todos los actores de la ciudad de San Ramón. Hay muchas personas que trabajan y se dedican a lo que es el bienestar social y este edificio pensamos que va a quedar acondicionado para ese fin. Don Carlos, ¿qué actividades piensan ustedes hacer acá en el edificio? ¿A futuro? Sí, desde charlas, conferencias y todo lo que el pueblo quiera, está también predestinado para ayudar a las familias cuando tengan la necesidad de un té de canastilla, un cumpleaños, que las familias quieran hacer también un matrimonio o cualquier actividad social, el edificio se presta para todo lo que quiera el pueblo. Durante el discurso, la secretaria de la Embajada japonesa reconoció la importancia de mejorar los servicios comunitarios, por lo que se tomó en cuenta la decisión de cooperar con esta comunidad. Ahora, Los Jardines de San Ramón cuenta con un espacio seguro y adecuado para realizar actividades para todos los grupos sociales del lugar.